Gracias por ver el video. La primera compañía multinivel de Ganoderma, líder en el mercado. El cultivo más grande de Ganoderma del mundo. Cultivos propios, fábricas propias, red de distribución propia. Más de 101 productos fabricados por nosotros mismos. Bebidas y alimentos, suplementos alimenticios, cosméticos. Incremento de ventas de 300% durante el año pasado. La compañía multinivel número 28 más grande. Con el concepto de edificación de negocios, un mundo, un mercado. Hola, hola. Muy buenos días, muy buenos días, familia de XN Mundial. ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Desde ya, felices y contentos. Porque se vienen grandes cosas, sí, sí, sí. Se vienen grandes cosas para nosotros que estamos acá en la Argentina, sí. Bueno, bienvenidos a quienes se van conectando. Si alguien me podría confirmar si se escucha con perfección el audio, por favor. Esa confirmación es muy importante, sí. Bueno, más que felices y contentos, nos sentimos bendecidos y agradecidos. ¿Por qué? Porque estamos respirando, sí. Tiempos de cambio, tiempos difíciles, tiempos de aflicción. Pero más que tiempos de aflicción, tiempos de reflexión, sí. Sí, sí, sí. Hay que reflexionar muchísimo. Así que bienvenidos, Mari. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida, Lina. Bienvenida, Mari. Mari Hernández. Mari Medina. Y bueno, muchas Maris. También hay esta felicidad. Bueno, vamos a agradecer, siempre, siempre, siempre tenemos que agradecer a nuestro querido fundador, el doctor Dato Lin Xiongying, que gracias a la pasión, gracias a la visión de este genio mente brillante, hoy podemos disfrutar los maravillosos productos de DXN, alimentos de alta calidad, 100% naturales, 100% orgánicos y alcalinos. Y cuando tú le das productos de DXN a tu cuerpo, ¿qué te dice? Simplemente te dice gracias. ¿Por qué? Porque le estás dando nutrición completa. Se escucha genial. Muchas gracias, mi querida campeona. Felicidad. Sí. Y bueno, gracias a la visión de este genio mente brillante, podemos disfrutar en todos los países del mundo. Todo, sí, prácticamente lo estamos consumiendo en todos los países del mundo, sí, pero de manera oficial, de manera legal, con apertura, con oficinas, con centros de servicio, y todo eso, estamos en 70 países, 70 países, 70, 70, 70. Y como entendí, comprendí, y prácticamente es así, que la palabra, el pensamiento, la fe y el corazón tienen poder, lo vamos a ir declarando, decretando, porque Dios mediante, con Argentina 71, Brasil 72 y Chile 73. Ese crecimiento es a nivel de Latinoamérica y cómo va creciendo nuestra maravillosa compañía a nivel global, sí. Es importante, es impresionante el crecimiento de nuestra maravillosa compañía, sí. Vayan posteando, por favor, sus banderitas. A ver, a ver, vamos a dar lectura a los que esta semana destacaron. Marta Espíndola, de España, Rosy Ponce, de México, Rosalía Condori, de Perú, Berta Camacho, de Argentina, Soledad Flores, de Argentina, Lina Ignacio, de Argentina, Lidia Calizaya, de Argentina, Carmen Prado, de Bolivia, Lucía Huanca, de Argentina, Basila Olartegui, de Perú, Isaac Ríos, de Perú, Eva Ester Rojas López, de Perú, Marlene Urquiza, de Argentina, Camila Escobar, de Argentina, Felicidad Quino, de Bolivia, Felipe Godoy, de Argentina, y María Antonieta Olmos, de México. Vayan, vayan colocando sus banderitas porque hoy elegiremos a las, no sé cuántas personas serán, no sé cuántas personas serán, serán dos, bueno, muy bien, serán tres, también, serán cuatro, también, serán cinco, bueno, también, se puede, porque todas las personas que se copien a esta dinámica serán premiados mañana, les vamos a invitar a esta plataforma para que nos puedan compartir parte de su testimonio o historia o por qué están haciendo DxN, no sé, algo relacionado a este maravilloso proyecto de vida que es DxN, ¿sí? Así es que ya esa nota está hecha y simplemente vamos a dar inicio, vamos a insinuar a nuestra líder, que hoy es el turno de una líder extraordinaria de Bolivia, de nuestro país, prácticamente DxN es un mundo, un mercado, está a nivel global, ¿sí? Bueno, hoy es el turno de nuestra líder de Bolivia, Esmeralda Muñoz, vamos a insinuar que ingrese a plataforma para poderla ya recibir y hacer que nos comparta la información que nos tiene preparado para hoy, ella también es fruto, fruto del sistema educativo Plan 180 Días, que ya tiene una historia, ya tiene una historia, ya cumplimos un año, dos años y vamos por el tercero, el 19, 20, 21, ya vamos por el cuarto año, no, ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta, pero bueno, tenemos una historia ya, tenemos graduaciones presenciales que fue el 2019, 16 de noviembre y la pandemia no fue un freno para nosotros, más al contrario, fue una gran oportunidad en la cual hoy pudimos, hoy estamos utilizando esta maravillosa plataforma, el Stringer y bueno, lo estamos utilizando también Zoom, Google Meet, ¿por qué? Porque ya estamos en la era digital y es más accesible, ¿sí? capaz que para ir a un evento, claro, es otra energía, es otra dinámica, es otro, otro el ambiente en presencial, claro que sí, pero si tú tienes ganas de aprender, simplemente puedes apretar un link e ingresas a un seminario de Zoom o Google Meet o puedes conectarte a una transmisión en vivo como en esta oportunidad tenemos acá, ¿sí? Esto lo estamos realizando desde acá de Buenos Aires a Argentina para el mundo. Bueno, ahí, vayan preparando su cuaderno, lapicera, punta bola, virome, no sé cómo se llama en tu país y para que puedan anotar la información que nos va a compartir nuestra líder extraordinaria, Esmeralda Muñoz. Así que ya vemos que está en sala y por eso me siento feliz, me siento feliz porque invertí tiempo en aprender el manejo de esta plataforma y cuando digo, yo puedo ver si está nuestro invitado o no está. Ahora, ya se encuentra en sala y simplemente vamos a pedirle de que por favor active su cámara ya para poderla recibir y subir a la plataforma para que nos pueda compartir la información que nos tiene preparado para hoy. Así que mientras va activando su cámara, vamos a mencionar a quienes están destacando en este momento, por ejemplo, está, está, está ahí, wow, Pilar Vilches también ya se sumó, ya, Pilar Vilches, Machari, Camila, Lidia, Camila, Toribio también, el tío Toribio desde Bolivia, oh, no, no, la familia Escobar aquí no está haciendo furor. Bueno, ya vemos que ya está lista, entonces no le vamos a hacer esperar mucho, le vamos a recibir, a ver, ¿con qué le recibimos? Vamos a recibirle con 100, con 100, 100, 100, 100% de energía y actitudes importantes, la actitud, la energía, ¿por qué? Para aprender, para enseñar, se requiere muchísima energía, ¿sí? Bueno, ya vemos que está ahí, así que le vamos a recibir como se merece. Bueno, bienvenida Esmeralda, para nosotros es una enorme alegría que estés nuevamente acá, en esta plataforma y nos puedas compartir lo que vamos haciendo, ¿sí? Lo que vamos haciendo, ya lo, ya lo, ya lo mencioné, que tú eres una líder, fruto del sistema educativo Plan 180 días. Así que, adelante. Adelante. Buenos días, buenos días, familia de XN Mundial. Pues, es una alegría y una bendición estar el día de hoy presente para poder compartir este módulo maravilloso que a todos los nuevos y también a todos los que ya estaban nos sirve de mucho, ¿verdad? Y, bueno, mi nombre es Esmeralda Muñoz y estoy muy, muy contenta de estar hoy presente. Muy bien, perfecto, perfecto. Simplemente desearte éxitos y bendiciones. Voy a dejar la transmisión, manos tuyas, y nos estaremos encontrando al final de la transmisión. Adelante, continúa, continúa. Bueno, muchas gracias, Mister, por la presentación. El día de hoy vamos a compartir un maravilloso módulo. Y, bueno, todos sean bienvenidos a esta plataforma. A los que se van a conectar, también comparten. Y también anoten en su cuaderno, su lapicero, como ya les ha recomendado Mister Guido. Anoten, apunten y todo ello va a quedar guardado. Bueno, el día de hoy vamos a presentar programa de distribución a nuevos distribuidores. Mi nombre es Esmeralda Muñoz. Y, bueno, ahí nos va a aparecer. Ya. Bueno, ahí está, es programación de orientación a distribuidores. Siguiente, por favor. Vamos a ir desglosando el módulo. ¿Por qué DXN? Puntos fuertes del plan de mercadotecnia de DXN, ¿no? Primero, ¿por qué uno debe hacer DXN? Tiene una membresía vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una membresía a nivel internacional, que está en más de 185 países. Sin degradación de estatus, sin presión de bonos, multilateral e internacional, calificados con PBs, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando en el momento en el que tú entras a la empresa DXN, pues tu código no desaparece si es que tú lo dejas de hacer en un año, si lo dejas de hacer en meses, y tú vuelves, ¿no? Después de un año tu código no va a desaparecer, si has llegado a un estatus en la empresa tampoco va a desaparecer. ¿Por qué? Porque DXN es honesto, ¿no? En la cultura de DXN nos explica más, pero sin degradación de estatus. Y pues el tercero, membresía de distribución, transferencia a través de herencia, ¿no? En el momento en el que uno de nosotros ya no estemos presentes, podemos heredar nuestros códigos a nuestra familia. Si tenemos hijos, pues podemos heredar el código a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿no? Pero el código es heredable hasta la tercera generación. Siguiente, por favor. La llave del éxito de DXN. El primero es usar, ¿no? Bueno, disfrute los beneficios de los productos de DXN y descubra las ventajas y eficacias. Cada uno de nosotros como distribuidores, como socios de DXN, tenemos que saber el uso correcto de todos los productos y también compartir, ¿no? Comparte sus experiencias con otros y recomiende a ellos el uso de los productos de DXN. Entonces, tenemos que compartir los productos a otras personas porque si es que no sabemos la eficacia de los productos, no va a ser fácil que podamos compartir. Bueno, me quedé en compartir, ¿no? Tenemos que compartir los productos de la manera en la que nosotros usamos, ¿no? Y también construir, patrocinar y registrar a otros, ¿no? Motivarlos y guiarlos hacia el éxito a través de DXN. Cuando nosotros empezamos a hacer la carrera de DXN a nivel profesional, nosotros tenemos que empezar a patrocinar, empezar a guiar a un sistema educativo para que los nuevos socios se eduquen de una manera correcta, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué DXN? El tiempo vuela, la gente cambia, las oportunidades se pierden, ¿no? En un claro y corta frase podemos darnos cuenta que el día de hoy va a pasar, ¿no? Pero si el día de hoy tengo la oportunidad de compartir a un ser querido o a una persona que tal vez ha sido amistad de años, lo puedo hacer el día de hoy porque el día de mañana puede aparecer otra persona que está también en DXN y le puede presentar esta oportunidad, ¿no? Y ya no hay regreso a eso. Cuando uno ya tiene código, pues lamentablemente ya pasó, ¿no? El día de hoy se tienen que hacer las cosas, el día de hoy tenemos que empezar a accionar y presentar este negocio a las personas, ¿no? Que conocemos. Siguiente, por favor. Usar los productos. Comienza por usted. Aprende sobre su eficacia, experimentar sus beneficios, sea un producto de los productos. Tenemos que usar los productos de manera correcta, tenemos que dejuvenecer e incluso hacernos las mascarillas como se debe, ¿no? Cuando nosotros somos producto del producto se ve resultado, ¿no? Se ve resultado en nuestras personas, en nuestra persona y de esa manera compartimos con más seguridad a las demás personas. Siguiente, por favor. Bueno, compartir productos, negocio, ¿no? Promover, animar a otros, usar los productos y hacer el negocio desde DXN, ¿no? Proyectar confianza, sinceridad, transferir entusiasmo y ánimo para promocionar el producto y el negocio, ¿ya? Tenemos que proyectar esa confianza cuando conectamos con una persona nueva, si aún no la conocemos. Cuando esa persona entra en confianza, uno también tiene que ser sincero, ¿no? Al presentar el negocio o la empresa de DXN o este estilo de vida que es algo nuevo para esa persona, ¿no? No tenemos que ser exagerados en presentar la oportunidad, ¿no? No tiene que ver extravagancias, ¿no? Y sí, también tenemos que promover ese entusiasmo hacia los demás. Siguiente, por favor. Bueno, dice construir el negocio. Hable, hable, hable a más gente. Escribir a la gente de DXN y guiar y enseñar cómo hacer el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando empezamos a inscribir a una persona, tenemos que empezar a guiarlos, haciendo que ellos se conecten al sistema, enseñándoles los módulos que hay en DXN, ¿no? Enseñándoles a cómo tienen que comprarse sus productos con puntos, enseñándoles o llevándoles al centro autorizado donde deben de comprarse los productos, ¿no? Siguiente, por favor. Tres. Actitud. Ya. Uno mismo, comience por usted. Sinceridad. Estar dispuestos a aprender. Nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender, ya sea desde el más pequeño hasta el que más rango tiene, ¿no? Porque nosotros tenemos que aprender de cada uno de ellos. Hasta un revito nos puede enseñar muchas cosas, incluso nos pueden enseñar muchos valores que tal vez no los estamos aplicando ahora, ¿no? Disciplina. Adiós a la comodidad. Tenemos que decir adiós a nuestra zona de confort. Y no, disciplinarnos para enfocarnos, ¿no? Estar guiado por metas, ser persistentes, confianza, crea en ti mismo. Cuando nosotros somos persistentes, está claro que nosotros vamos a alcanzar nuestras metas, ¿ya? Trabajar, ¿no? Sin acción tampoco vamos a llegar a nuestras metas. La confianza, crea en ti mismo, como nos dice nuevamente acá. Cuando tú crees en ti mismo, no hay necesidad de que la otra persona te diga, tú crees en ti, tú crees en este proyecto que me estás mostrando. Ya no duda de ti, incluso si es que no le interesa la oportunidad, simplemente dice no, no te pone opciones o no duda de ti. Pero cuando tú estás en esa duda, en esa duda interna, haces que los demás duden de ti y directamente te digan un y mil cosas negativas, ¿no? El siguiente, por favor. Por eso tenemos que creer en nosotros mismos antes. Ya. Conocimiento. Disponible en libros. También hay en CDs, hay en internet, pueden buscarlos, ¿no? Hay módulos de entrenamientos. El primer módulo, bueno, los módulos que son los primeros que debemos de aprender en DXN, es el BOMS, reunión de oportunidad de negocio, colocación de producto, programa, orientación a nuevos distribuidores, formación de liderazgo y taller, ¿no? Nosotros tenemos que saber estos módulos principales. Hay aún más módulos, claro que sí, pero estos son los principales, ¿no? Para poder compartir a más personas. Siguiente, por favor. Técnicas, puntos básicos, promover, compartir los productos de DXN en el negocio, no patrocinar, persuadir a sus prospectos, construir su grupo. Tenemos que ya empezar a construir nuestra organización, tenemos que empezar a construir a nuestro equipo, ¿no? Iniciar a sus socios en el negocio de DXN, estabilizar a su grupo, responder objeciones. Tenemos que estar listos para responder las objeciones porque cuando uno no aprende los módulos, uno está en esa duda de algo, uno se da cuenta, ¿no? Y te dicen, ¿no? Te preguntan más aún cuando te ven en duda. Entonces, por eso están las clases, por eso están las capacitaciones que se nos dan, para que nosotros podamos aprender y responder a todas las objeciones que haya o va a haber en nuestro equipo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno. Patrocinar, persuadir a los prospectos, puntos básicos. Como paso número uno tenemos, ¿no? Buscar prospectos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros empezamos ya a acabar todas las listas de conocidos que tengamos, pues nosotros tenemos que enfocarnos en conocer a otras personas, ¿no? Porque cada día sé que conocemos a una persona nueva. Cuando tú vas a la tienda sé que te puedes chocar con alguien que no conoces y, no sé, de repente hay unos que te hablan así por así, no, tanta calor, te dicen, ¿no? Y ahí es donde tú puedes entablar una conversación y, pues, estar en confianza, un poquito ya de confianza y ya prospectarlos, ¿no? Serían nuevos prospectos, serían nuevos contactos. El paso número dos, calificar, estimar y agrupar a sus prospectos, ¿no? Tenemos que clasificar cómo. Hay prospectos que solamente les interesa la salud, su salud. Hay prospectos que también les interesa solamente el negocio, ¿no? Entonces, tenemos que saber clasificarlos, ¿no? O hay algunos también que sí les interesa el negocio y la salud, ¿no? Entonces, eso es clasificarlos, ¿no? Programar una junta, ¿no? Bueno, cuando nosotros programamos una junta, podemos hacer reuniones caseras, desayunos, ¿no? Podemos usar diferentes técnicas, pero cuando hacemos una junta, podemos dar también una presentación, ¿no? Y después, el paso número cuatro, tenemos que hacer sí o sí, sí o sí el cierre con las personas que vayamos a conectar. Siguiente, por favor. Paso número uno, búsqueda de prospectos. Hacer una lista de toda la gente que usted conoce. Piensa en la mayoría, piensa en la mayor cantidad posible que se le ocurra. Cada uno de nosotros tenemos ciertas personas que conocemos, amistades del colegio, amistades de, no sé, alguna organización, vecinos o algo, ¿no? Pero entre esos tenemos que buscar la lista y clasificar, ¿no? Empezar a contactarlos, empezar a invitarles una taza de café para mostrarles una nueva oportunidad. Bueno, siguiente, por favor. Ya. Paso número dos. Clasificar, programar junta, invitarlos a una junta, invitación, ¿no? A través de una llamada, a través de una taza de café, animarlos, ¿no? Sobre el producto o el negocio. Nosotros cuando hacemos una junta, ya sea por cualquiera de las herramientas que utilicemos, luego de hacerlo, tenemos que empezar a compartir el producto, ¿no? Y empezar a hablarles de salud o del negocio, presentarles la oportunidad de negocio, ¿no? Pero siempre y cuando todo eso se va a hacer a través de una llamada a los contactos que hemos seleccionado, ¿no? Y las herramientas que vayamos a utilizar, puede ser mascarillas, puede ser un desayuno, puede ser tomando una taza de café, como ya les había comentado, ¿no? Siguiente, por favor. De esa manera vamos a ir seleccionando. Ya. El cierre. Hacer que se inscriban, ¿ya? Hablar con sus prospectos personalmente después de cada junta, ¿ya? Cada uno de nosotros es que estamos llevándoles a un centro ya de donde ellos se puedan capacitar, pues al final sí o sí nos tenemos que reunir con nuestros audios para preguntarles qué tal les ha parecido, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, ¿no? ¿No? Clasificar sus dudas y objeciones, darles el formulario de inscripción de DXN para que lo llenen y firme, ¿no? Darles la bienvenida a la familia de DXN. Bueno, nosotros le damos ya toda la información. Este es el momento de hacer el cierre. Siempre tenemos que estar preparados y tener un formulario, ¿ya? Para que ellos llenen todos sus datos y se puedan inscribir, ¿no? Ya. Siguiente, por favor. Técnicas de construir su grupo. Iniciar a sus socios al negocio de DXN, ¿no? Como insisto, tenemos objetivos al inscribirse, ¿ya? Identificar sus sueños. ¿Cuáles son los objetivos que a veces nos dicen cuando nosotros le preguntamos al inscribirse? Tenemos que saberlo, ¿no? Escuchar bien. Y también identificar sus sueños, ¿no? Y los deseos que tienen ellos a corto, a mediano o a largo plazo, ¿no? Fijar objetivos a cortos y a largo plazo. Como aquí ya les decía, hacer la lista de planes, ¿no? Cuando ellos ya están en DXN, cuando ya se decidieron, tenemos que hacerles hacer un mapa de sueños, ¿no? O hacerles ya ver a qué dirección se están dirigiendo, ¿no? Mostrarles un enfoque. O sea, un solo enfoque, un solo camino para que ellos vean que están yendo ya por su meta, ¿no? Siguiente. Por favor. Técnicas. Estabilizar a su grupo. Apoyar a sus socios. Prepáralos, guíalos y desafíalos, ¿no? Tenemos que prepararlos con los módulos que hay en DXN o con algún plan que ya tengamos con el equipo. Guiarlos. Si no los guiamos, si los dejamos desamparados, pues posiblemente se vayan a morir en el camino. Posiblemente vayan abandonando sus sueños porque se van a sentir desamparados. O sea, se van a sentir solos. Desafíalos. Cuando uno los desafía, ellos empiezan a hacerlo, ¿no? Porque cuando una persona se siente retada, empieza a hacerlo porque uno ya lo reta. Dice, no, yo lo puedo hacer. Esa persona cree sí o sí que lo puede hacer y que ese desafío no le va a ganar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante sí o sí desafiar a nuestros socios. Siguiente, por favor. Técnicas. Estabilizar su grupo. Preparar a sus socios. Entonces, ¿cómo empezar su propio negocio en DXN? Información básica sobre la compañía. Al empezar, solamente tenemos que dar la información básica de los productos. Ya, después tenemos que darle el plan de mercadotecnia. Y... Compañía, tenemos que mostrarles todo lo necesario, ¿no? Pero no todo, todo, todo. Ya solamente los principales, empezar a compartir los productos y decirles, ¿no? ¿Qué productos tienen más eficaces en lo que ellos están buscando? El plan de mercadotecnia también tenemos que mostrarles y enseñarles, ¿no? Siguiente, por favor. Técnicas para estabilizar a su grupo. Guiar a sus socios. Ayudar a aprender las técnicas, ¿no? De prospección, a seleccionar invitados. Y, bueno, dice desafiar a sus socios de negocio. Niveles de logro. Bueno, acá estamos... Mira, acá estamos en esta infiniteidad. Vamos a explicarlo que. Vamos a pensar, ¿no? Vamos a explicarlo. Estamos en estaığı en la dirección, ¿vale? Por favor, por favor. Vamos tomar mis cutas. Sí, gracias. Vamos a explicarlo. SimpleHost type. Vamos a explicarlo. Cómo va, no tienes que irnos aaltsa vida. Gracias. 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 Tenemos respuestas claras y sencillas. Evitar crear situaciones que generen más preguntas. Tenemos que evitar cualquier tipo de preguntas cuando ya hacemos el cierre. Cuando hacemos el cierre ya es porque todo está claro para esa persona, porque seguramente ya no tiene otra pregunta. Pero si uno empieza con una pregunta, si yo empiezo con otra pregunta que ya estoy terminando de cierre, ya no puedo hacer eso, no tengo que evitar eso. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, libertad financiera. Al principio el esfuerzo es el 100%, ya, y los ingresos son bajos, ¿no? Pero a medida que va avanzando, tú al principio pones el 100%, ya, pero vas aprendiendo, vas en modo aprendizaje, ¿no? De uno a tres meses, ya poco a poco vas desarrollando, ¿no? Y pues eso va ya bajando, tu nivel de esfuerzo va bajando y tu nivel de ingreso ya va subiendo. Hasta que llega un momento donde tu esfuerzo va a ser mínimo, va a ser mínimo y tus ingresos van a ser muy altos e imparables, ¿no? El ingreso ya es cuando va subiendo, 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 pero tu esfuerzo es algo ya lineal, se mantiene ahí, se mantiene lo mínimo. Bueno, siguiente, por favor. Enfocarse, enfocarse, enfocarse. Enfocarse en establecer la red de su organización, mantener, multiplicar, sin tener la idea de lograr la riqueza instantánea. No hay riqueza instantánea para ninguno de nosotros, tal vez, si es que alguno de ustedes ha escuchado eso, pues, es algo incoherente cuando uno quiere construir algo real y perdurable, pues, siempre lleva tiempo, siempre lleva algunos, tal vez, años, pero es una, es algo que se va a mantener, es algo que uno va a ir duplicando y es algo que va a ir creciendo y también va a ser perdurable, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Atención distribuidores, cuidado con, no compre, construya, no rebaje el precio, no rebase el alcance, no engañenos y sea responsable. Nosotros no podemos comprar la posición o el estatus en el que se necesita. Tenemos que construir. En caso de que no lo hagamos, en que no construyamos, no vamos a poder saber cómo manejar la organización que tenemos bajo nosotros, ¿no? No vamos a saber cómo debemos ni siquiera hacer nuestros PBs, ¿no? Tampoco tenemos que rebajar el precio. Tenemos que saber valorar el producto, la calidad que tienen los productos. Cuando tú bajas el precio, si tú tienes código y bajas el precio a una persona que no tiene código y tampoco quiere tener su código, tú estás dando esa baja calidad al producto. Y eso no, no es, ¿no? El producto tiene una alta calidad para que todos los que ya conocemos más sobre el producto sabemos que es así, que tiene una calidad extremadamente maravillosa, porque ningún otro producto lo vamos a poder conseguir, ¿no? Por eso dice, no, no se baje, ¿no? Tampoco engañe. Nosotros no tenemos que empezar con mentiras, empezar el negocio con mentiras o prospectar con mentiras o diciéndoles que en seis meses ellos sí o sí van a lograr la libertad financiera, sin mostrarles antes el camino. Bueno, claramente uno sabe a qué nivel o en qué tiempo lo va a hacer. Sí, si uno se cree capaz, claramente lo va a poder hacer, pero no tenemos que ir con esos engaños a las personas, ¿no? Diciéndoles que de la noche a la mañana va a construir una red tremenda, ¿no? Porque sin trabajo, sin acción, no va a haber nada de eso, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ya. Aprendiendo para triunfar. Inscribir prospectos, usar los productos, llamar a sus amigos. Empecemos a llamar a todos los amigos que tengamos, a todos los amigos de infancia, a todos que conozcamos, ¿verdad? Cambiar su actitud. Tenemos que empezar a cambiar la actitud que tenemos, prepararse a sí mismo, prepararnos como en el desarrollo personal, como también muy importante en los módulos que hay. Entender el ánimo entre socios. Compartir la duplicación con sus socios. Cuando nosotros tenemos una actitud mental positiva, somos positivos, eso se va duplicando sin necesidad de que tú lo digas, sin necesidad de que tú tengas que decir que lo hago, ¿no? Cuando una persona te ve como un ejemplo, con una actitud maravillosa, solamente esa persona lo duplica. Y la actitud no solamente tiene que ser en lo positivo, ¿no? También tiene que ser en lo que vas haciendo día a día, porque tus socios te ven. Si están contigo o están haciendo un plan de acción junto a ti, pues ellos te van a ver día a día, ¿ya? Siguiente, por favor. ¿Cómo estar preparado para la inscripción de nuevos distribuidores? Enfoque, ¿ya? Solidificar su sistema de creencias. Invita a la gente. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno. Capacitar, estar siempre animado, reuniones, clonarse a sí mismo, tenemos que clonarnos a nosotros mismos cuando decimos, ¿no? O cuando tienen que ellos estar presentes en el sistema de formación, tenemos que empezar a incentivar eso, el aprendizaje, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, técnicas del multinivel. Hacer un multinivel a la vez, cuando uno solo tiene un enfoque, solamente hace uno a la vez. ¿Por qué? Porque imagínense que, bueno, Dexel tiene un plan de compensación muy diferente a que tal vez otra empresa pueda tener. No sé qué empresa poner, por ejemplo, pero seguramente hay otras empresas, pero cuando uno está en dos, no sabe en dónde va a poner el enfoque o el 100% de su esfuerzo. Un ejemplo, si es que yo el día de hoy estoy en dos empresas de multinivel, puede que yo dé el plan de compensación equivocadamente, ¿no? Pero también eso va a hacer que las personas no crean en mí o no tengan confianza en mí. Lo más importante es la confianza, porque cuando uno hace eso, ya no puede confiar en la persona, ¿no? Porque uno ya duda, ¿por qué hace dos multinivel a la vez? No confía en la empresa en la que está. Incluso van a decir que no confío en ninguna de las dos empresas en las que estoy. Entonces uno tiene que dar la seguridad, ¿no? Y la actitud positiva. Empezar desde abajo. Cada uno de nosotros que hemos sido nuevos o hemos iniciado recientemente, hemos empezado desde abajo, hemos empezado de a poco, hemos empezado construyendo, ¿no? Pero todo eso se empieza de a poco o si tú lo haces más rápido sería súper buenísimo. Pero no compres posición, ¿ya? Siguiente, por favor. Siete pilares del éxito. Nunca darse por vencido. Trabaje el sistema. Encontrar un mentor. Mantenerse siempre. Apoyarse. Apoyar a sus líneas. Hablar de su experiencia. Seleccionar y clasificar, ¿ya? Cada uno de nosotros tenemos a personas que tal vez andan dudando y nosotros tenemos que contarles nuestras experiencias. Ya sea si es por salud, nosotros tenemos que contar qué experiencia tenemos o presentar a otras personas que se identifiquen con su problema de salud, si es en salud, ¿no? O con su problema de tal vez economía, ¿no? Siguiente, por favor. Obstáculos en el mercado técnico del multinivel. Reinventar la rueda, no. No debemos de hacer eso porque ya está hecho, ¿no? Ya hay un sistema, ya hay módulos donde nos enseñan cómo hacer de XN, ¿no? Entonces reinventarlo sería algo irónico y tampoco lo vamos a poder lograr donde ya está hecho un sistema. Nosotros no podemos ir contra eso, ¿no? Actitud incorrecta. Cuando tenemos una actitud incorrecta, definitivamente todo nos va a ir mal. Definitivamente no vamos a avanzar tampoco en el negocio. Tomar las cosas a pecho. Cuando uno lo toma alguna recomendación o una llamada de atención a pecho, cuando alguno de sus patrocinadores de ascendente les dice algo, pues es por nuestro bien. De seguro estamos cometiendo un error o de seguro estamos haciendo algo que no deberíamos, ¿no? Y no tenemos que enojarnos. Siempre nos dicen, ¿no? El que se enoja pierde. ¿Ya? Tomar rechazos personalmente, ¿no? Cuando una persona te rechaza, no quiere saber nada de XN tranquilo, no te está rechazando a ti, te está rechazando la oportunidad de cambiar su estilo de vida, está rechazando sus sueños, está rechazando muchas cosas en su vida. Entonces tú no te tienes que sentir mal, tú solamente tranquilo. Y siguiente, 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 siguiente. Si es que uno te dice no, 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 pues siguiente, porque el décimo te va a decir ya, yo sí quiero, ¿verdad? Hacer caso a las malas influencias. Cuando nosotros hacemos caso a las personas que no tienen resultado, que no tienen su vida, que no les ves libre financieramente, que no les ves libre en el estado de su salud, que si hay personas que te dicen, ay, no, ese producto no funciona, ¿y tú cómo estás de salud? Hay que preguntarles eso, ¿no? ¿Cómo están ellos de salud? Ellos están gozando de su bella salud. Incluso hay personas que no están realmente bien de salud y te dicen que el producto no funciona, ¿no? Y cómo nosotros podemos hacer caso a esas personas que ni siquiera han probado la eficacia, que ni siquiera saben nada del ganoderma, que ni siquiera no saben las propiedades. Entonces, en ese aspecto nosotros no tenemos que dejarnos influenciar de personas que no saben nada, que ignoran sobre el tema, que ignoran sobre la empresa, ¿no? Y que tampoco les interesa saber, ¿no? Entonces, abusar de su, no, abusar de su patrocinador. Bueno, eso no tenemos que hacer, ¿no? Cuando nuestros patrocinadores nos ayudan, nosotros no tenemos que ser tan abusivos en pedirles todo. Incluso ha habido casos que pedían sus puntos a los patrocinadores y eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque el negocio va de ti para abajo, ¿no? Tu crecimiento es de ti para abajo y nosotros no tenemos que ser ya tan abusivos porque bastante, yo pienso de esta manera, ¿no? Bastante han hecho ellos con presentarnos esta nueva oportunidad y cada uno de nosotros decide si crecer o no. Cada uno de nosotros decide si apoyar o no. Claro, lo correcto es apoyar a nuestros socios. Bueno, siguiente, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, familia de QCN. Disculpen por las inconveniencias del internet. Está fuera de control, pero sí, muchas gracias por su atención. Gracias, mi líder, Mr. Guido. Y, bueno, también a toda la audiencia que se ha ido conectando y que está hasta el momento de ahorita. Muchas gracias. Adelante, Mr. Bueno, bueno, ¿qué digo? Simplemente felicitarte porque, bueno, a pesar de todo, sí pudimos culminar la transmisión. No te aflijas, son situaciones que pasan, ¿sí? Bueno, estamos con un margen de tiempo. Voy a hacerte una pregunta general, ¿sí? Bueno, ¿cuál fue el motivo para que tú hagas de QCN? Un punto, ¿no? Otro, para que te puedas conectar al sistema educativo. Y, bueno, a partir de ahí, estuviste en modo alumno. ¿Y cómo te sientes hoy? Después de ya estar con información sobre el sistema educativo, ya vas compartiendo las informaciones por las redes sociales, en las transmisiones, seminarios y todo eso. A ver, contéstanos eso para que podamos hacer que las personas también se identifiquen con algo. Bueno, ¿por qué decidí hacer de QCN o cuál fue el motivo? El motivo, pues, fue porque quiero una libertad plena. Realmente, yo vi que en lo tradicional no voy a conseguir la libertad que yo deseo, las metas que yo deseo. Realmente, yo lo que más deseo es estar tiempo con mi familia. Y aprendí, ¿no? En este tiempo, en este tiempo de pandemia, que lo más importante es la familia. Y por ese caso, tal vez un poco complicado, un poco trágico, tal vez que me tocó pasar. Pero, bueno, de todas maneras, soy agradecida por las cosas que han pasado, ¿no? Porque todo tiene un porqué. Y gracias a eso, también estoy acá, conectada en el sistema. Gracias a eso, también me pude conectar a este sistema educativo. Porque decidí hacer de QCN porque decidí cambiar mi estilo de vida. Decidí cambiar la manera en la que pienso. Decidí cambiar las acciones que tenía antes, tan erróneas que eran. Pero lo hice porque quería aprender más. Cuando uno está fuera del sistema educativo, se desenfoca fácilmente. No tiene una sola visión, tiene varias. Allá afuera te incitan a tener más. Entonces, por ese caso, por ese motivo, yo dije, no, me tengo que conectar al sistema educativo. Tengo que estar enfocada. Y solamente estar ahí. Porque cuando acá hay súper actitud mental positiva, allá afuera hay negativos a tu lado, a tu frente, a todos lados. Y cuando estás en DQCN, cuando estás conectada en el sistema, lo único que recibes es, dale, tú puedes, que vas a cumplir tus sueños. Ya estás cerquita. Enfócate más y más. Y por eso estoy acá. Por eso decidí hacerlo y aprender más, ¿no? Del sistema educativo. Bueno, perfecto. Sí, claro que sí. Para poder hacer este gran proyecto de vida que es DQCN, es una compañía real. El primer paso sí o sí es para todos, para todos absolutamente, los que quieren hacerlo, conectarse al sistema educativo. El sistema educativo está diseñado para alcanzar el éxito. Claro que sí. Y bueno, quienes se conecten, obviamente van a adquirir conocimiento. Y adquirir conocimiento que se pone en práctica, se convierte en poder. ¿Verdad? Así que felicidades, Esmeralda. Para nosotros es una alegría tu crecimiento. Porque yo en este momento, y en todos los momentos, cuando comparte un líder, en automático, yo recuerdo las primeras cosas. Entonces, de aquella oportunidad, cuando compartiste tu primera vez, todos tenemos primera vez, a lo que hoy te expresas, esa facilidad de palabras, esas expresiones, todo eso, es un cambio tremendo. Así que simplemente felicitarte. Y bueno, te dejo el micrófono para que podamos agradecer a la gran audiencia y un mensaje de tu parte antes de que vaya mencionando quienes van a ser invitados para mañana. Adelante, adelante. Muchas gracias, Mr. Guido. Muchas gracias a todos los que se han conectado, a todos los que han compartido también. Gracias por estar el día de hoy aprendiendo. Para mí es el día de hoy de mucho aprendizaje. Yo compartiendo este módulo también aprendo mucho. Y bueno, el consejo que les puedo dar es que se conecten a un sistema educativo. Eso les asegura el crecimiento, el crecimiento real. Realmente, cuando tú estás en un sistema educativo, automáticamente vas creciendo. Y no solamente por estar ahí presente, sino porque vas accionando, porque vas aprendiendo. Y cuando tú aprendes, decides y dices, ah, ya esto voy a hacer. Tienes más ideas y dices, ah, bueno, si lo ha hecho de esa manera, pues yo también lo puedo hacer. O incluso te dan muchas más ideas más. Y de esa manera tú vas a empezar a accionar, ¿no? Por eso yo les repito una y otra vez, sí o sí hace el sistema educativo. Porque a mí me está funcionando. Y pronto vamos a estar con nuevas sorpresas. Y por eso sí o sí sistema educativo. Si a mí me funciona, a ti también te va a funcionar. Gracias, Mister. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, Esmeralda, por estar ahí. Bueno, vamos a agradecer a la gran audiencia que se conectaron en distintas partes del mundo. Y bueno, vamos a hacer algo, algo, porque ahí yo puedo identificar quiénes están ahí o solamente está, digamos, su nombre. Bueno, las personas que son nominadas para esta semana, las primeras personas que respondan sí, serán invitadas para mañana. Los que se destacaron en esta semana, como siempre, Rosy Ponce. Todas las personas que voy a mencionar tienen que responder sí y ahí vamos a hacer la lista oficial. ¿Sí? Rosy Ponce, Soledad Flores, Lidia Calizaya, Lucía Huanca, Camila Escobar, Felicidad Aquino y Marlene Urquiz. Bueno, estas personas, si expresan, si responden en el chat, sí, bueno, ya vamos a hacer la lista oficial. Así que espero que hayas escuchado, Rosy, espero que hayas escuchado, Soledad, Soledad, ya están respondiendo, eso es que ahora sí puedo estar seguro que están ahí, no, no está solamente tu equipo. Bueno, ya tenemos dos, ¿quién más va a confirmar? Y bueno, también agradeciendo a nuestros líderes que nos compartieron en esta semana, en esta semana que estuvieron, lunes estuvo Rosy Ponce, martes estuvo nuestra líder Nancy Bonilla, miércoles estuvo, a ver, a ver, a ver, me recuerdo, ¿quién estuvo? Estamos perdidos. Miércoles estuvo Ángela Bernal, el jueves estuvo Rosmi Torres y hoy Esmeralda Muñoz. Obviamente se vienen grandes cosas, se vienen grandes sorpresas para todos nosotros, desde ya mañana tenemos una reunión acá, los líderes del XM Argentina Cava, porque Dios mediante muy pronto, muy pronto tendremos, lo digo y lo declaro yo, ¿por qué? Porque entendí que la palabra tiene poder, simplemente Dios mediante muy pronto tendremos a nuestra maravillosa compañía acá, bueno, no, no, los que mencioné, los que mencioné, ¿sí? Rosy Ponce, Soledad Flores, Lidia Calizaya, Lucía Huanca, Camila Escobar, Felicidad Kino, eso sería, Marlene Urquizo también, ¿sí? Bueno, de esas personas ya que les ponieron una, dos, tres, cuatro confirmados tenemos, entonces si no se reportan hasta que cerremos la transmisión Camila Escobar y Lidia Calizaya, bueno, nos quedamos con las cuatro personas. Bueno, simplemente decir gracias Esmeralda nuevamente, así que sin más, que, sin otro punto más que mencionar, invitarles para mañana para que puedan conectarse, mañana será un día especial en la cual estarán más escuchando testimonios, historias, el porqué de XN, de las personas que ya confirmaron hoy. Hasta este momento tenemos a Marlene Urquizo, Rossi Ponce, Lucía Huanca, Soledad Flores, ¿sí? No confirmaron Camila, ni felicidad aquí. Bueno, bueno, Lucía también, a ver. Bueno, simplemente gracias y gracias, vamos a ir cerrando, desde ya nos sentimos muy felices porque se vienen grandes cosas, lo repito siempre, porque Dios mediante así será. Bueno, vamos a ir cerrando, Esmeralda, por ahí quieres comentar algo más, adelante, porque con este tema de las, de los C, este es un poquito, algo más que quieras agregar para ir cerrando, estamos con margen de tiempo. Bueno, que mañana empecemos a compartir porque seguramente las historias que nos van a ir contando, los testimonios van a ser excelentes y de seguro te va a servir mucho, de seguro va a servir mucho a las personas que vayas a prospectar o a las personas que conozcas y se identifiquen con algún, tal vez con alguna historia o con algún testimonio, ¿no? Y por eso mismo empezamos a compartir el día de mañana y muchas gracias a toda la audiencia, yo me despido con un fuerte abrazo, muchas bendiciones y éxitos para todos. Gracias, Mister. Bueno, bueno, sí, ya vamos a ir cerrando, gracias a la gran audiencia, gracias familia de XN Global, gracias a todas las personas que se conectaron y también agradecer a nuestros líderes que nos compartieron en esta semana y bueno, sin antes invitarles para mañana, 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 mañana será un día especial y nos vamos a ir despidiendo, les mandamos un abrazo, Víctor, muchas bendiciones para todos y cada uno de los que se conectaron, hasta mañana. Buenos días de XN. Buenos días de XN. Hasta mañana. Chao, chao.